Algo en la piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la... Para no saco el lar de la historia, esto arranca en el segundo cuatrimestre y arranca con un paro nacional de la Conado Histórica. Los primeros paros fueron de carácter activo como para propagandizar un poco cuáles eran nuestros reclamos en el conjunto de los docentes y también de los estudiantes. Los reclamos básicamente son de triplicación de presupuesto y de aumento salarial, un aumento salarial de emergencia, dado que el gobierno cerró la mesa de negociación salarial en mayo. Desde mayo hasta ahora la inflación se devoró por lo menos un tercio de nuestro salario. Entonces lo que reclamamos es que se abra la mesa de negociación salarial y que se otorgue ya un aumento del 30% para todos los cargos y dedicaciones. La mayoría de los docentes universitarios tienen un salario promedio de 450, 500, 600 pesos. Si cobran, porque hay una enorme cantidad de docentes, más allá de que hemos conquistado muchos cargos con salario, que todavía siguen siendo lo que llaman adonoren. Que son en realidad docentes que trabajan gratis y que están a la espera de que se les llegue alguna vez una renta. Estamos en la toma de una de las tres sedes que tiene Sociales, que es la sede de Ramos Mejía. En esta sede se cursan ciencias políticas y ciencias de la comunicación. En este momento están tomadas las tres sedes. Es la segunda toma que se hace en dos semanas. El reclamo es siempre el mismo, hace años ya, que es por el presupuesto, por el edificio único, ya que las condiciones en las que cursamos y en las que los docentes trabajan ya no da más. El edificio único es un reclamo histórico de los estudiantes, de los docentes de Sociales. Tiene que ver con que estamos divididos en cuatro sedes. Es imposible trabajar con esa dispersión y división. Y al mismo tiempo, las viejas sedes, el edificio no se termina de construir nunca y las viejas sedes tienen un mantenimiento que es absolutamente desastroso. En concreto es que hubo una caída, un desprendimiento en un baño. Eso fue, decía la gota, pero eso no es el hecho central. Es la gota que hizo que los estudiantes tuvieran una suerte de explosión, de movimiento muy, muy grande. Los ascensores son un peligro, cualquier cosa. O sea, entras en un aula, a mí, no es que lo escuche, sino que a mí se me cayó un ventilador de trecho de un aula de planta baja en el medio de una clase. Entonces, debido a los últimos incidentes que pasaron en la sede de Marcelo T. y en que no hay más respuestas, ni de Schuster, que es el decano, ni de ninguna autoridad, decidimos en asambleas masivas por sede tomar la facultad la semana pasada, de martes a viernes. Se volvió a los cursos, a las pasadas por cursos, lunes y martes, y a partir del martes a la noche se volvió a tomar. Buenos Aires, 3 de septiembre. Comunicado de prensa a la Asamblea de Estudiantes de Ciencias Sociales. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales organizados en asamblea decidimos democráticamente tomar las tres sedes de la facultad exigiendo respuestas a la crisis edilicia y el ahogo presupuestario al que nos vemos sometidos día a día. Garantizamos las clases públicas, comisiones de trabajo y actividades culturales durante la toma. El reclamo obviamente es legítimo. Fuimos al rectorado a presentar el mismo reclamo ayer. No hubo respuesta. De hecho, el rector nos trató de vándalos. Lo único que hicimos fue ir a exigir lo que es nuestro, que es el presupuesto, para que nosotros podamos cursar en condiciones para defender la educación pública. No hubo respuestas tampoco. Hubo una marcha ayer también muy masiva al Ministerio de Planificación, que es donde está trabado el proyecto de nuestro edificio. Sociales hace más de 10 años que no tiene edificio único, está fragmentado y en sedes que tienen peligro de derrumbe, como Marcelo Tegalviar. O la nueva sede, que es Constitución, que no tiene gas, no tiene biblioteca. Así que el reclamo es más que legítimo y la metodología que nos dimos es la toma en este caso, pero con clases públicas para que justamente podamos sacar el reclamo a la calle y la gente vea la situación en la que está la UBA. Algo en la piña llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca.